¡Venga! Eso es lo que pasa a todos ellos Qué bonita que se da Mitzi y la mala Te presentamos La profesora Profesora de mi corazón También tú tienes una ilusión Qué bonita se te ve cuando Regañas al que no jade yo Letra no menos que religión Se confunde de tu corazón Me das un paso y luego te vas Pues la hora ya es la hora de Dios ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Salvando! ¡La gente de cuantos! ¡Gual calientas de venidos! No me hables la sección un día Quiero que la clase sea mía Quiero que me cuentes profesora Que esto me mira de tu corazón No me hagas la sección un día Quiero que la clase sea mía Quiero que me cuentes profesora Que esto me mira de tu corazón Profesora, profesora, profesora Profesora, profesora Y ya no me hables más de geometría Háblame de amor Profesora de mi corazón También tú tienes una ilusión Qué bonita se te ve cuando Regañas al que no aprendió Letra no menos que religión Se confunden en tu corazón Me das un paso y después te vas Bueno, ahora ya no será atención ¡Vaya! Ya no me hables la sección un día Quiero que la clase sea mía Quiero que me cuentes profesora Que esto me mira de tu corazón Ya no me hables la sección un día Yo quiero que la clase sea mía Quiero que me cuentes profesora Que esto me mira de tu corazón Profesora, profesora Profesora, profesora ¡Mis saludos! ¡Súper combo! ¡Mira qué bonito!